Desde aquí decimos, como cada año, como desde el inicio, ¡Muy buenas tardes, Alvear! ¡Muy buenas tardes, Mendoza! ¡Muy buenas tardes, País! Bienvenidos a la fiesta de la ganadería, que te llaman Alvear en Mendoza. Esto queda al sur de la provincia de Mendoza, estamos a casi mil kilómetros de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires. Aquí en un día nublado, en mi provincia de Mendoza, el corazón me retosa y va un saludo improvisado. Aunque no esté bien cordado este criollazo madero, dejar un saludo quiero para ustedes los cocineros. ¡Adentro! Un día gris nos ha tocado, con muchas posibilidades de lluvia, pero bueno, el desafío lo tenemos. Los cocineros ya están puestos, ya se están cocinando con lluvia y todo, vamos a ver cómo sale, calculamos que va a salir perfecto como todos los años. Ya usamos la leña de garrobo, porque es una leña que es linda y es resistente y tiene muy buena llama. Una leña espectacular para hacer fuego. Acá usamos 12.000 kilos de leña para asar 1.600 kilos de carne. En este momento se está agregando un poco de leña para mantener el fuego, a una temperatura constante. Vino blanco con ajo hervido y sal y pimienta, solamente eso, nada más. Se va agregando desde arriba hacia abajo, para ir bañando lo que sería el costillar en sí. Es un condimento particular ya que con el calor eso actúa y se reviva y realza el sabor de la carne asada. Clásico tomaticán mendocino, disco de arado, cebolla, pimientos, tomate, un toque de sal, orégano, ají y huevos revueltos. Y a disfrutarlo en Mendoza. Si no hubiera pasión no harían asadores. Con cada uno de los costillares se dedica a la misma pasión, de parte de todos. Por eso se ha logrado un grupo de trabajo que es muy bueno porque todos compartimos esa pasión. Ya están listos los costillares a la llama, con un buen tomaticán y un vino de Mendoza. Salud. Es espectacular, como todos los años. Venir a disfrutar de unos buenos costillares y de algo que, bueno, que es una característica particular de los alvearenses. El asado espectacular. Muy lindo todo. Excelente, la verdad que muy lindo el día y la comida también muy rico todo. Lo prefiero, jugoso y gordo, aunque le tenga que cortar la grasita, dejarla ahí a un costado del plato, pero es la parte más sabrosa que hay. Muy linda fiesta, muy linda experiencia, recomendable para la gente que viene de afuera. Espectacular, realmente muy bueno. Obviamente bien mendocino, el clima no nos acompañó, pero el vino sí. Y la comida y los costillares, espectaculares. Sigan participando de esta fiesta, que no se van a arrepentir. Y para los que todavía no vinieron, vengan una vez, al menos. Y se van a llevar un buen recuerdo. Gracias. Y me gusta porque esto es lindo, porque es lindo estar acá y yo estar acá, que me gusta trabajar en esto. Nosotros hacemos esto realmente porque nos gusta, porque queremos ser parte de la historia, porque queremos que aportamos al desarrollo de nuestra provincia. Con placer a tanta gente, con algo tan rico como el asado, es algo muy satisfactorio, muy grato. Yo creo que es una fiesta que no hay que perdérsela.